Y además estamos presentando el recurso de revisión contra el crimen de Estado. De tal manera que si a nosotros, al momento de exigir nuestra libertad, la prensa del gobierno o la derecha criolla, extranjerizada y traidora, nos dicen, ¿por qué están pidiendo la libertad de un asesino de policía? Nosotros le respondimos, aguanta tu carro. Acá también nos presentó un recurso de revisión con pruebas de las que determina que hubo un crimen de Estado. Que a esos policías los mataron franco lideradores, bajo el mando del general Ivovich, y con conocimiento del delincuente Alejandro Torreo. Entonces, se puede decir que mañana recién empieza nuestra campaña electoral, porque esta va a ser nuestra campaña electoral. De todas maneras, yo estoy totalmente seguro que las libertades electorales podrán aguantar los días y las semanas, pero estamos en la campaña. Entonces, mañana, repito, hoy ya hay pleno el Congreso, mañana se están dejando dos documentos. Uno, el recurso de avias corpus, y dos, el recurso de revisión de mi pena, en el cual aniquilamos, anulamos totalmente, desbaratamos los cargos de homicidio y secuestro. Y aún más, podemos decir que no nos rige otro interés que la verdad, porque uno normalmente, un reo, un interno, un preso, pero el recurso de revisión cuando está recién preso, cuando está por intentar su condena, o en plena condena, para hacernos la subvención. Nosotros no, nosotros ya no comimos la condena. Ya hemos terminado la condena y estamos prestando un recurso de revisión por la verdad, solamente por la verdad, para que sepa la verdad histórica de lo que pasa en Andahuayla. Y demostrar que los internacionalistas fuimos calumniados, ¿no?, y fuimos acusados falsamente durante todos estos 16 años. Y, por consiguiente, habiéndonos revelados contra tres presidentes corruptos, Fujimori, en el año 2000, Toledo, en el año 2005, y su entonces ministro y presidente de Proinversión, Pedro Pablo Cusici, ambos en el 2005. Presos por el traidor Cusici Heredia, encarcelados por García, y también encarcelados por este presidencüente, la Bajatista Vizcarra, bueno, pues, ahora que salimos libres con autoridad moral para encabezar un fundamentalismo patriótico y acti-corruptor. Entonces, por eso es que la población se da cuenta, la población no es tonta, son hechos, hechos históricos, no son palabras. Entonces, por eso es que estamos encabezando las simpatías del pueblo. Entonces, compatriotas, es hora ya de aderezar nuestros parados partidarios, nuestros organismos conformantes a este gran proyecto nacional de desvanecimiento patriótico para exigir en la calle nuestra liberación, y ahí es muy importante que las relaciones que tenemos amicales y fraternas con los alcaldes, distritales, provinciales y gobernadores regionales que están afines a la causa patriótico, necesitamos también la solidaridad de ellos. Así también, eso nos va a servir para verificar cuán operativos somos y las organizaciones conformantes cuán operativas son en sus respectivas regiones. Te reitero, esto es necesario hacerlo en coordinación, en simultáneo, no dispararse uno por un lado, después otro por otro lado, a tal hora, otro día, no, todo debe ser en simultáneo, y obviamente dentro de los cánones democráticos. La calle es un espacio democrático y hacemos para que se cumpla la ley. Puede ser una serie de plantones, manifestaciones en las radios, en la prensa, pronunciamientos, etcétera. Entonces, y de ser necesario, pues se avanzará a otros niveles más exigentes. Entonces, es necesario acá que la comisión política del Frente Patriótico ya tenga un comando de dirección conformado por un elemento, un delegado, pues, del Partido No Cacerista, Revolución Unida. En ese caso podría ser o es el compatriota Pando, que es el secretario ejecutivo del partido, otro compatriota de Unión por el Perú, otro compatriota del MAS, y un compatriota representante de cada una de las organizaciones regionales que conforman este Frente. Y eso es el comando. Además, es el comando de campaña. Estamos hablando, miren, compatriota, cómo ya se está armando solito. Este es el comando de campaña, porque entiendan, este ya, este es nuestra campaña electoral. Este es parte de la campaña electoral. Es lo más contundente que puede haber. Nosotros no regalamos canastitas, panetoncitos, huevada y media, disculpen la palabra, o judeces. Nosotros hacemos nuestra campaña electoral con hechos históricos. Un recurso de revisión que va a enmendar la antihistoria criolla, la calumnia, y un recurso de adescorpos, en la cual nuestro yo, que represento a todos nuestros políticos, los represento a ustedes, porque yo encarno todo el heroísmo de los enocaceristas, de la lucha de los de un grupo del Perú, el heroísmo del MAS, de toda esa lucha patriónica nacionalista, la encarno yo con mi situación. Yo soy ustedes, ustedes son mí, son yo. Entonces, estamos haciendo esta campaña electoral sugiénero y contundente. Ahora, en época en que el pueblo está viendo la realidad del gran saqueo, del abajazo, de la gran mortandad, de la pandemia, por un gobierno irresponsable y traidor, bueno, pues, esta es nuestra campaña electoral y esto va a ser mejor extendido por la población que pintar paredes, o que regalar canastitas, u otra cosa. Entonces, compatriotas, yo los dejo a ustedes con el director de debate, que es el compatriota, Carlos Repeto, para que debatan y se tomen acuerdos, pero repito, concretamente, la señal en que ya podemos iniciar nuestra actividad de protesta democrática para que se cumpla la ley es mañana en que una delegación conformada por mi señor esposa, Agilna Andrade, de Humala, el doctor Franco de la Cuba, el doctor Américo Prieto y congresistas de nuestra bancada liderados por el compatriota José D. Antonio, deben dejar, y obviamente acompañados por ciudadanos, militantes nuestros del Frente Patriótico, deben dejar entre 3 y 4 de la tarde el recurso de expedición de firme de Estado en el Poder Judicial de Niva Metropolitana y asimismo, en simultáneo, se va a dejar también el avias corpus exigiendo mi libertad. Entonces, compatriotas, yo los dejo, se repito, la señal, porque eso va a ser seguramente va a ser noticia el día, el paso o mañana, cuando eso ya saben ustedes a nivel nacional, ya se da inicio a nuestra labor democrática de protesta en la calle para que se exija el cumplimiento de la ley. En ese aspecto, es necesario también convocar a otras organizaciones hermanas que se sientan representadas en el Frente Patriótico. Muy bien, compatriotas, yo los dejo en adelante con el compatriotas, el director de debate, Carlos Requeto. Gracias.